La Gimnasia Olímpica para Mujeres fue introducida en 1952 y de inmediato la Unión Soviética dominó. Los Juegos del 64 en Tokio vieron a Larisa Latinina brillar con luz propia. Ganó 18 medallas olímpicas, 9 de oro, pero en esa ocasión no pudo ganar la general o el all around. Pero había estrellas que empezaban a brillar y eran de la entonces Checoslovaquia. Fue entonces cuando Vera Chaslavska ganó la medalla de oro en el all around en Tokio 64, con gracia y fuerza. Desconocida en el 64, pero en el 68 era la favorita. El público quedó maravillada con ella. Había muchísima presión para ganar la Ciudad de México. Allá en el rancho grande, la Checoslovaquia Vera Chaslavska fue la mejor. Ganando dos medallas de plata y tres de oro. Fue la mejor en estos Juegos. En el ejercicio en piso se llevó al público mexicano.